Hola hola que tal gente sean todos bienvenidos a un nuevo videito y bueno como lo vieron en el título les vengo a traer la versión 10 de Solara y bueno para aclararles recuerden que la versión 10 es la versión actualizada y no quiere decir que sea la actualización número 10 que sacan los desarrolladores sino es la versión 10 o a la vez la vez número 10 por decirlo así que le hago una review al Solara o a una nueva versión así que bueno ya saben el link se los dejo en los comentarios y hablando de comentarios los invito a dejar su like y un comentario recuerden que estaré dándole corazón a las personas que estén suscritas y dejen su comentario también les estaré dando su like y obviamente si me dejan una pregunta les estaré respondiendo un saludo a todas las personas que se están uniendo un saludo papu y bueno ahora sí sin nada más vamos a iniciar con este videito y bueno mis amigos recuerden que para utilizar el Solara exploit primero tienen que haber visto mi video de como solucionar los problemas de este exploit para que no tengan ningún tipo de fallo y no me estén comentando ay no va por favor ayúdame que no me está abriendo el Solara pues con esto van a evitar tener ese tipo de problemas ahora bien se supone que también en ese video hablo de que deben tener el antivirus apagado para que no tengan ningún tipo de fallo y lo que vamos a hacer es bueno en el caso de que ya hayan hecho los pasos anteriores clic derecho y le dan donde dice extraer todo les voy a dejar esta carpeta con ese archivo el cual vamos a ejecutar como administrador ahí se nos va a abrir este cartelito negro y después de unos segundos deberían ya tener el Solara abierto ahora mismo está con el botoncito rojo pero recuerden que lo que debemos hacer ahora es abrir el Roblox gente y necesitamos Blockstrap que bueno también lo pueden descargar de mi canal y bueno gente pueden usar Blockstrap o pueden utilizar el Roblox de navegador en mi caso como siempre ustedes ya saben que he decidido utilizar Blockstrap me gusta más como pueden ver se está actualizando aún no había descargado yo la actualización y bueno gente como ya es costumbre tenemos el Roblox abierto y antes de seguir vamos a aceptar a todas las personitas que nos han enviado la solicitud para que cuando hagamos directo pues puedan entrar con nosotros y jugar así que ya saben solamente agreguenme y voy a estar aceptando a todos recuerden que si tienen el máximo de amigos pues no los voy a poder aceptar lastimosamente y bueno vamos a testear Solara lo que vamos a hacer una vez tengan el juego abierto o bueno la interfaz de Roblox abierta le vamos a dar aquí en este clip para que inyecten y como pueden ver después de unos segundos tiene que pasar a color amarillo indicándonos que pues ya está preparado bueno vamos a pegar ahora un script y recuerden que este script yo lo saqué de una lista de videos que he subido acerca de scripts compatibles con Solara entramos a la experiencia que vayamos a utilizar y como pueden ver ay XD aquí ya estamos en Legends of Speed y simplemente vamos a ejecutar como pueden ver ya todo está funcionando Solara 100% funcionando uy no se ni hablar así que como pueden ver Auto Orb City y le damos Auto Rebirth y aquí ya estaríamos farmeando gente de forma automática como pueden ver ahí pues ustedes pueden obtener una lista más amplia en los videos que ya he subido acerca de los scripts compatibles con Solara 100% funcional así que espero que les haya gustado este videito cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videito pastor r.m. 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 buy r.m. r.m. mama r.m. go c'č c'č bg go c'č ¡Suscríbete al canal!